De lunes 4 al 10 de noviembre del 2024 se han suspendido más de 300 licencias de conducir y se han detenido a 68 personas por manejar en estado de ebriedad como resultado del plan intensivo que ejecuta la Policía Nacional para preservar la vida e integridad física de todos los nicaragüenses. Hasta la fecha, desde el 1 de enero hasta el domingo 10 de noviembre, llevamos 36.876 licencias de conducir suspendidas. En este periodo, la última semana, suspendimos 318 licencias por infracciones muy graves a la ley de tránsito. Detuvimos 68 personas que estaban conduciendo en estado de ebriedad. Llevamos en total 5.359 detenidos por conducir en estado de ebriedad desde que inició este plan. Asimismo, en 12 departamentos del país como Ginoteca, Estelí, Granada, Nueva Guinea y otros, se ha disminuido considerablemente la ocurrencia de accidentes de tránsito con fallecidos, teniendo como resultado menos 79 personas fallecidas en relación al año anterior, según autoridades de la Policía Nacional. Comparando con el año 2023, tenemos cifras alentadoras, menos 36 personas fallecidas hasta el domingo. Hoy amanecimos con menos 37 personas fallecidas en accidentes de tránsito desde el 1 de enero hasta el 10 de noviembre y menos 160 personas lesionadas. Comparando octubre hasta el 10 de noviembre, llevamos menos 9 personas fallecidas y menos 51 personas lesionadas. Y si comparamos del 1 al 10 de noviembre del año 2023 con el año 2024, llevamos menos 9 personas fallecidas y menos 54 personas lesionadas. En las últimas semanas, los agentes de tránsito han mantenido medidas estrictas para los conductores que no porten su documentación en regla, por lo que se hace el llamado a estar al día con sus licencias de conducir, revisar el estado mecánico de su vehículo y respetar los límites de velocidad para seguridad de sus vidas y de los peatones. TV Noticias, Margarita Cáceres. ¡Suscríbete al canal!